Hace 365 días, fue creado formalmente el espacio de exteriores del programa de extremo a extremo, donde surge la vía extrema, segmento de reportajes turísticos, informativos y educativos. Estamos visitando los lugares más atractivos del país. El Salto del Limón. Playa Las Galeras. San Rafael. Estoy en la Plaza de Montesinos. Me encuentro en Santiago. Joaquín Balaguer. Puerto Plata. También nace el segmento con mayor receptividad del público, el más esperado por todos. Cada viernes, presentando la evolución de los artistas, presentadores, deportistas y personalidades sobresalientes reconocidas por la sociedad. La sección biográfica que ha marcado la diferencia. Famosos al extremo. Un año llevándole al público lo que realmente merece. Un producto de calidad capaz de satisfacer a los más exigentes televidentes. Giovanni Polanco, el mambólogo mayor. Y ya llegamos a la Casa de Paranda. El roba a la gallina más famoso del país, que es Raudi Torres. Secreto. El famoso biberón. El prodigio. It's Ben. El alfa en la casa. Mia Cepeda. El mayor de los clásicos. Alex Bueno. El maestro Ramón Orlando. Anthony Ríos. Todo esto con un equipo de soldados dispuestos a trabajar arduamente con la finalidad de complacerlos a todos ustedes. Gracias a todas las personas que han colaborado para hacer posible nuestro trabajo. Gracias a todos ustedes, nuestro público, piedra angular de este proyecto. La Vía Extrema. Famosos al extremo. Gracias por ver el video.